Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre velocidades relativas que vendría a corresponder a la parte última del capítulo 4 del nivelatorio. Si bien es cierto el objetivo es revisar velocidades relativas, no es lo único que se podría calcular como relativo, ya que se podría determinar también tanto la posición como la aceleración relativa. En esta animación ustedes pueden observar un objeto o una caja de color amarillo dentro de un vagón, entonces el objetivo de determinar velocidades relativas es poder calcular o poder definir cuánto es la velocidad de ese cajón amarillo, de esa caja amarilla, respecto a diferentes observadores. Esa caja amarilla tiene la velocidad con respecto al observador en tierra, la velocidad del tren, pero con respecto al observador dentro del vagón va a tener una velocidad igual a cero, ya que no existe movimiento entre la caja y la persona o prima que va ahí. Como les he mencionado, tanto la velocidad como la posición y como la aceleración pueden ser determinadas relativamente, ya que son cantidades vectoriales. Para poder nosotros definir el concepto o la ecuación que nos permita determinar velocidades relativas, vamos a hablar básicamente de lo siguiente. La velocidad relativa en una dimensión siempre se la puede determinar en un texto como la velocidad de 1 respecto a 2 o la velocidad de 1 relativa a 2. Si ustedes quieren saber cuánta es la velocidad de 1 relativa a 2 o de 1 respecto a 2, recuerden que estas son cantidades vectoriales, la velocidad del objeto 1 respecto al objeto 2 va a ser igual a la velocidad de 1 menos la velocidad de 2, siendo estos nuevamente con énfasis que son vectores. Recuerden que la resta de vectores no es nada más que la suma de vectores con el vector segundo con el signo negativo. Entonces, supongamos que de acuerdo a los objetos que les han graficado aquí, el objeto A, B, C y D, les piden determinar la velocidad de A respecto a B. Supongamos que les piden determinar la velocidad de A respecto a B. Por definición eso sería la velocidad de A menos la velocidad de B. Aquí debemos tener en cuenta algo muy importante y que va a ser fundamental cuando ustedes resuelvan este tipo de problemas. Estamos hablando de velocidades relativas en una dimensión. Deberían ustedes definir un sistema de referencia. Entonces decimos, todo lo que vaya hacia la derecha lo voy a considerar como positivo. Y a partir de eso ya podría resolver la velocidad de A respecto a B. Sería la velocidad de A que es como va hacia la derecha, 10, menos la velocidad de B. Bueno, en este caso B está yendo hacia la izquierda. Hacia la derecha también vendría a ser 5. Por lo tanto, la velocidad de A respecto a B va a ser igual a 10 menos 5, 5 metros sobre segundos. Si queremos ser estrictos, como está hacia la derecha, podríamos ponerle que está en la dirección 0 grados. Ahora, supongamos que les piden determinar la velocidad de A respecto a C. Velocidad de A respecto a C no va a ser nada más que la velocidad de A menos la velocidad de C. La velocidad de A, A está hacia la derecha, va con 10. Velocidad de C, y aquí viene una parte importante. Si se dan cuenta, el objeto C se está moviendo hacia la izquierda. Está en contra de mi sistema de referencia. Y si está en contra de mi sistema de referencia, aquí tengo que ponerle menos, en este caso 7. Por lo tanto, la velocidad de A respecto a C no va a ser nada más que 10 menos menos 7. Menos por menos da más, sería 17 metros sobre segundos. Salió positivo, implica que nuevamente está a 0 grados. Estamos. Día así, ustedes podrían resolver, por ejemplo, la velocidad de C respecto a B. No va a ser nada más que la velocidad de C menos la velocidad de B. La velocidad del primero menos la velocidad del segundo. La velocidad de C está hacia la izquierda en contra de mi sistema de referencia, sería menos 7. La velocidad de B sería 5. Este menos no lo he cambiado, pero la velocidad de B, como está hacia la derecha, como positivo. Entonces, la velocidad de C respecto a B no va a ser nada más que menos 7 menos 5 menos 12 metros sobre segundo. El menos implica que está en contra de mi sistema de referencia, es decir, podrían expresarlo como menos 12I. Ah, ya. ¿Y qué pasa si me piden determinar ahora la velocidad de B respecto a C? Bueno, por definición sería la velocidad de B menos la velocidad de C. La velocidad de B debería ser 5, positiva, menos la velocidad de C, que sería menos 7. En ese cuenta, este menos se mantiene, pero el vector velocidad de C, como está en contra de mi sistema de referencia, le pongo el menos aquí. Y queda que la velocidad de B con respecto a C es igual a 5 menos menos 7, menos por menos da más, 5 más 7, 12 metros sobre segundo. Positivo porque va hacia la derecha. Y aquí podríamos concluir algo nosotros. Podríamos decir, por ejemplo, que de acuerdo a esta expresión que tengo aquí, con esta expresión que tengo acá, podríamos tranquilamente decir que la velocidad de 1 respecto a 2 va a ser igual al negativo de la velocidad de 2 respecto a 1. Y esto también podría servir como referencia cuando ustedes estén resolviendo problemas. Adicionalmente, les pueden decir en un problema planteado, por ejemplo, les podrían decir que, como dato, que la velocidad de C respecto a D es 3 metros sobre segundos. y les dicen cuánto es la velocidad de D. Claro, no la conocen. Bueno, partimos de la definición. Velocidad de C respecto a D va a ser igual a la velocidad de C menos la velocidad de D. Y de aquí podría yo despejar la velocidad de D. Para poder despejar la velocidad de D, ustedes pueden hacer sumas y restas. Y aquí quedaría que la velocidad de D no va a ser nada más que la velocidad de C menos la velocidad de C respecto a D. ¿Estamos? Esto pasa al otro lado a sumar y esto pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, la velocidad de D va a ser igual a la velocidad de C que sí conozco es menos 7 y velocidad de C respecto a D sí conozco que es 3. 3 positivo. Como no me han dicho nada, estoy asumiendo obviamente que esto está en la dirección X positiva. Por lo tanto, la velocidad de D sería igual a menos 7 menos 3 menos 10 metros sobre segundos. Y así es como ustedes deberían enfrentar problemas de velocidades relativas en una dimensión. Cuando nosotros hablemos de velocidades relativas en dos dimensiones, hay varios casos particulares. De hecho, hay dos casos particulares fundamentales que son cuando hablamos de aviones y cuando hablamos de botes. Si ustedes ven aviones y botes, muy probablemente sea un problema de vectores en dos dimensiones. Velocidad relativa en dos dimensiones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un bote que quiere cruzar de una orilla a la otra. Su objetivo sería esta línea punteada de color negro. Este sería su objetivo. Él trata de ir en esta dirección. Él apunta en esa dirección. Él apunta hacia el norte. El piloto o el barco trata de ir en esa dirección o el piloto del avión trata de ir en una dirección similar a esa. Sin embargo, como está en un río, el río en este caso tiene una velocidad de dos y va a alterar su trayectoria. No va a poder llegar al frente justamente sino que va a llegar a lo que estaría en este punto acá. Estaría diciendo en realidad una trayectoria inclinada debido a este vector de velocidad dos que es la velocidad del río. Lo mismo ocurre con los aviones. Supongamos que el avión quiere ir en esa dirección. El piloto apunta en esa dirección pero viene el viento y lo desplaza en esa forma. La ventaja que tenemos cuando ocurren los aviones es que esto trata de hacer el piloto viene el viento y hace esto y por lo tanto el vector resultante de acuerdo al método del polígono era el vector que unía el punto inicial con el punto final. Sería algo como esto. Ahora, el punto es esta velocidad resultante que es la velocidad resultante de acá lleva un nombre y vamos a hacer un análisis sobre el nombre que llevan estas velocidades. Entonces tenemos la trayectoria del objeto del bote y trayectoria real del bote. Este es el objetivo el objetivo es esta trayectoria que vemos aquí y esta sería la trayectoria real. Entonces B1 sería la velocidad del bote respecto al agua o también conocida como velocidad del bote. Si fuera el avión sería velocidad del avión respecto al aire o la velocidad del avión. Si hablamos del bote B2 vendría a ser la velocidad del río respecto a tierra o también conocida como velocidad del río y la velocidad resultante es la velocidad del bote respecto a un observador que se encuentra aquí o es la velocidad real del bote. El problema de vectores de movimiento de velocidad relativa en dos dimensiones se transforma únicamente en poder determinar esta ecuación vectorial que ustedes ven aquí. Recuerden que esta es una ecuación vectorial. Si ustedes pueden escribir o graficar correctamente la velocidad resultante es igual a velocidad uno más velocidad dos ustedes tienen resuelto el problema. Para que quede un poco más claro qué es lo que ustedes deben hacer. ¿Quién es la velocidad resultante? Si ustedes tienen velocidad resultante va a ser igual a velocidad uno más velocidad dos. Si ustedes están hablando de un bote por ejemplo vamos a poner que es un barco la velocidad resultante del barco es la velocidad resultante del barco respecto a tierra o respecto a la orilla ¿cierto? Y eso va a ser igual a la velocidad del barco respecto al río más la velocidad del río respecto a tierra. en la siguiente diapositiva voy a resolver un conjunto de problemas dos o tres problemas similares a los que se han evaluado sin embargo siempre es bueno seguir practicando estos ejercicios de velocidad relativa con mayor profundidad. Si ustedes estuviesen hablando de avión entonces sería la velocidad del avión respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del avión respecto al viento más la velocidad del viento respecto a tierra. Es decir estos fenómenos ocurren cuando ustedes tienen un medio que tiene velocidad entonces ¿qué ocurre si estamos hablando por ejemplo en el caso del barco respecto a tierra justamente estamos hablando de que un ejemplo sería que se encuentre en un lago pero en el lago ocurre que la velocidad del río es cero entonces ahí específicamente ocurre que la velocidad del barco respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del barco que se mide ya que no hay velocidad del río en ese caso lo mismo ocurriría si el viento no existiera no hubiera una velocidad de viento si no hubiera velocidad del viento la velocidad que ustedes observan de alguien que está en tierra va a ser la velocidad del avión en la dirección que sea adecuada va a ser muy importante que ustedes puedan plantear correctamente esta ecuación de aquí ustedes pueden aprendérsela en función de esta suma de vectores o utilizando estos índices que ven aquí ya va a aprender mucho de cómo ustedes se sientan más cómodos vamos a resolver algunos problemitas dice un objeto A se mueve a una velocidad de 3 y menos 4 j metros sobre segundos mientras que otro objeto se mueve a 7 j metros sobre segundos determine la magnitud de la velocidad del objeto B respecto al objeto A entonces aquí lo que recomiendo es hacer una columna de datos ustedes van a decir la velocidad del objeto A es igual a 3 i menos 4 j ya sabemos que eso está en metros sobre segundos mientras que el otro objeto del objeto B se mueve a 7 j metros sobre segundos determine la velocidad la magnitud de la velocidad la magnitud de la velocidad del objeto B respecto al objeto A entonces si ustedes quieren saber la magnitud de la velocidad del objeto B respecto al objeto A lo primero que van a tener que hacer es determinar cuánto es la velocidad de B respecto al objeto A por definición velocidad de B respecto a A no va a ser nada más que la velocidad de B menos la velocidad de A la velocidad de B es 7 j esto ya es un problema en dos dimensiones la velocidad de A sería 3 i menos 4 j destruye paréntesis que haría que la velocidad de B respecto al objeto A sería 7 j menos 3 i menos por menos más 4 j y por lo tanto la velocidad de B con respecto a A no va a ser nada más que 7 j más 4 j nos da 11 pero podría escribirlo como 3 i más 11 j esta es la velocidad de B respecto a A no me han preguntado eso en el programa de pie en la magnitud como determinamos la magnitud de estos vectores la magnitud de B respecto a no es nada más que la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 11 al cuadrado reemplazamos los valores y decimos que la magnitud de B respecto a A no va a ser nada más que la raíz de 130 o lo que es lo mismo 11.4 metros sobre segundo con eso ustedes podrían definir la magnitud de la velocidad del objeto B respecto al objeto A mucho ojo con eso es importante que ustedes conozcan este procedimiento esta ecuación de la velocidad de un objeto respecto a otro asimismo nos podrían determinar tal como está planteado este problema también fue evaluado alguna vez y nos dicen cuál es la velocidad del coche B respecto a un observador en el coche A esos coches se acercan a una intersección a velocidades constantes como se muestra en la figura cuál es la velocidad del coche B por respecto a un observador en el coche A entonces si me piden la velocidad del coche B respecto a un observador en A esta debería ser nuestra incógnita yo lo único que necesito saber es que la velocidad de B respecto a no es nada más que la velocidad de B menos la velocidad de A entonces ¿cómo graficaría el vector velocidad de B menos velocidad de A bueno velocidad de B es un vector que ustedes pueden observar aquí está vertical hacia abajo el vector velocidad de A está hacia la derecha pero yo necesito el negativo del vector velocidad de A el negativo del vector velocidad de A vendría a estar en esta dirección por lo tanto el resultante que vendría a ser esto porque este vendría a ser el vector resultante no va a ser nada más que este vector que se encuentra aquí esto sería la velocidad de B respecto A recuerden que de acuerdo al método del polígono vectorial el resultante es el vector que une el origen del primer vector con el fin del último vector en este caso sería velocidad de B respecto a un observador en A sería velocidad de B menos velocidad de A sería literal E y así podríamos determinar cada una de las velocidades relativas que les podrían preguntar si en este caso les pedirían la velocidad de B de A respecto a B velocidad de A respecto a B sería igual a la velocidad de A menos la velocidad de B velocidad de A va hacia allá y tengo que sumarle el negativo a la velocidad de B si la velocidad de B va hacia abajo el menos velocidad de B debería ir hacia arriba y la resultante vendría a ser el vector que une el origen del primer vector con el fin del último vector un vector más o menos así pero bueno en este caso nos está preguntando únicamente lo que tengo aquí a la izquierda mucho con esa suma de vectores finalmente podríamos hablar de una banda móvil de un aeropuerto por ejemplo la banda móvil de un aeropuerto se mueve a un metro sobre segundo vamos a suponer que esta es la banda móvil esta banda se mueve a un metro sobre segundo voy a llamar esta velocidad de la banda igual a un metro sobre segundo y tiene 35 metros de largo bueno nos dicen que esto aquí es 35 metros si una mujer entra en el extremo y camina a 1.5 metros sobre segundos relativa a la banda móvil se viene una mujer y se sube aquí y camina a 1.5 metros sobre segundo relativa a la banda móvil ya vamos a ver un poco esto que está pasando dice cuánto tardará en llegar al otro extremo si camina en la misma dirección de la banda tense cuenta que va a ser la derecha la banda también va a ser la derecha cuánto tardará en llegar al otro extremo bueno entonces esto es un problema simple de movimiento rectilíneo uniforme porque van con velocidad constante tanto la banda como la persona ocurre que si ustedes quieren saber en el movimiento rectilíneo uniforme cómo determinar el tiempo solamente hay una ecuación y en este caso podríamos incluso hablar de de la rapidez porque rapidez es distancia sobre tiempo como se mueve en línea recta puedo decir que la rapidez va a ser igual a la magnitud de la velocidad si yo quiero saber cuánto tiempo se van a demorar esta persona sería distancia sobre rapidez que en este caso debería ser la distancia que es 35 pero me faltaría la rapidez entonces ¿qué rapidez debo ubicar aquí? tienen que ubicar la rapidez total que observaría alguien que se encuentra en un sistema de referencia externo alguien que se encuentra aquí por ejemplo este es el observador estos somos nosotros estamos en tierra ¿con con qué velocidad observaría que se mueve la persona si estuviera la persona de pie sin caminar este observador vería que la persona de color rojo se movería a la velocidad de la banda pero la persona está caminando respecto a la banda a una rapidez de 1.5 metros sobre segundo aquí podría tranquilamente aplicarse lo que hemos visto podemos decir que la velocidad ojo velocidad de la mujer en este caso respecto a tierra porque nuestro observador es el que está respecto a tierra sería él va a ser igual a la velocidad de la mujer respecto a la banda más la velocidad de la banda respecto a tierra y ahí es mucho más sencillo porque esta velocidad tendría ser la velocidad resultante total de la cual hemos hablado esta velocidad que en este caso en magnitud nos interesaría y le hemos llamado únicamente s como magnitud la rapidez porque van en la misma dirección no habría ningún problema la velocidad de la mujer respecto a la banda es 1.5 va hacia la derecha no hay ningún problema más la velocidad de la banda respecto a tierra es 1 podemos decir que esa rapidez es igual a 2.5 metros sobre segundo al reemplazar ese valor acá nos quedaría 35 sobre 2.5 y con eso nosotros podríamos determinar que el tiempo que se demoraría la mujer en cruzar esos 35 metros es 35 dividido para 2.5 lo que nos da 14 segundos la respuesta de acuerdo a este problema vendría a ser literal A ahora que ocurre si hacemos mal los cálculos por ejemplo si nosotros dividimos 35 muchos con esta parte fundamental si nosotros dividimos 35 no para esta velocidad o esta rapidez que hemos calculado sino que la dividimos para la rapidez de la mujer si la dividen para la rapidez de la mujer esto les da 23.33 segundos que es literal B que pasa si dividen los 35 metros dividido para la rapidez de la banda que es 1 esto le da 35 segundos y eso es literal C ¿qué pasa si hacen malos signos y ponen 35 dividido para la diferencia de velocidades la diferencia de velocidad sería 1.5 menos 1 sería 0.5 esto les da 70 segundos y esta es la respuesta B entonces hago esto para que ustedes puedan darse cuenta de cómo están planteadas las preguntas de tal forma que ustedes si no tienen claro los conceptos o no tienen claro lo que está ocurriendo puedan equivocarse la velocidad de la mujer respecto a tierra es en este caso la suma porque están en la misma dirección no es esto no es respecto a velocidad relativa espero que les sirva en este caso traten de compartirlo con todos sus compañeros para que también puedan revisarlo gracias nos vemos en el próximo vídeo que vamos a hablar de dinámica de traslación y finalizaremos con dinámica del movimiento circular uniforme